En el Eje Cafetero de Colombia, la Universidad de Dafit se proyectó este año de diferentes formas. Lo primero, tuvimos presencia activa con más de 10 programas de posgrado que albergaron a cerca de 300 estudiantes en las ciudades de Pereira, Manizales y Armenia. En algunas ciudades lo hicimos en convenio con otras instituciones de educación superior. Mantuvimos presencia en los programas de educación continuada, albergando cerca de 2.000 estudiantes con más de 2.000 horas de formación, con cursos para empresas, instituciones gremiales y organizaciones del sector público. Y en nuestro centro de idiomas pudimos tener durante este año más de 200 estudiantes matriculados, al igual que se hizo presencia con programas de consultoría y asesoría para varias pequeñas y medianas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro ubicadas en esta región de Colombia. Gracias por ver el video.